¡Gracias por ver el video! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es más largo! ¡Bien, Ibon! ¡Venga, Ibon! ¡Eso es más largo! ¡Vamos, Ibon! ¡Es más largo! ¡Estoy casi seguro! ¡Vamos, Ibon! ¡Venga, venga, Ibon! ¡Bien! ¡Vamos, Ibon! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos, México! ¡Venga, venga, Ibon! ¡Vamos! ¡Vamos, Ibon! 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 Aún nos arriba. Al menos que te viene. No lo hago. No me can't be it. No, no me can't be it. ¡Vamos, camarada! ¡Vamos! ¡Aún los arriba! ¡Vamos, ríos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! La, 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 la We can do anything We can be anyone Just close your eyes and try to see We can do anything ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!